Entre los hombres, tú sabes que Dios me odia es la que escuche el dolor Hay mucho egoísmo, y un día más allá Y yo me olvide, yo quiero vivir un día en la vez Un día en la vez, yo quiero vivir un día en la vida La verdad es la fecha para ti, un día en la vez Hay en el corazón, yo quiero vivir un día en la vida Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día en la vida Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día en la vida Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día en la vida Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día en la vida Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día en la vida Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día en la vida Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día en la vida